Buen día mi país, desde ahora empezamos a recorrer los caminos de la patria, en cada rincón, en cada pueblo, para conocer sus costumbres, su música, con toda la música folclórica de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Bienvenidos por los caminos de la patria. Los invitamos a recorrer los caminos de la patria, desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, capital de los lagos del sur. La botonera, como siempre, está el Pulpito Javier, en las palabras te acompaña Inés. Como es nuestra costumbre, comenzamos con los versos del Martín Fierro. Qué fletes traían los bárbaros, como una luz de ligeros, hicieron el entrevero, y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Hoy nos visita una acordeonista de nuestra localidad de San Carlos de Bariloche, nativa de estos pagos. Nos va a acompañar con sus hermosas interpretaciones, Vanina Gómez. San Carlos de Bariloche San Carlos de Bariloche San Carlos de Bariloche San Carlos de Bariloche San Carlos de Bariloche, que nos visite una barilocheense, de pura cepa, como decimos nosotros por aquí, por la Patagonia. Así que le vamos a dar las buenas tardes a Vanina. ¿Cómo estás, Vanina? Hola Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia de este programa, también. Bien, no te voy a preguntar cuántos años hace que haces música, porque yo creo que desde que naciste, estuviste entreverada con las costumbres gauchas de la mano de tu papá. Claro, sí, así es. Gracias a mi padre que me ha ayudado por este camino de lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Él más de la parte, digamos, con los caballos del campo. Y bueno, como todo es cultura nuestra también, lo que es la música y se hace todo... Un complemento. Sí, un complemento, eso. Bien, nos vas a dejar y por supuesto, bueno, siempre dices seguimos aprendiendo, ¿no? Porque la humildad que vos tenés no la tiene cualquiera. ¿Cómo te parece? Sí, sí. Entonces, te conozco hace un montón de años ya y para nosotros es una... no sé si es un orgullo de ser sureño y que vos interpretes tan lindo ese instrumento que tenés en tu falda. Bueno, muchas gracias. Pero es un privilegio, realmente. ¿Vos decís? Seguramente. Bueno, muchas gracias entonces. ¿Y tu recorrido, tus invitaciones, has andado lejos de nuestra ciudad o...? No, no tanto, no, no. Siempre por acá, por la zona. Siempre digo lo mismo, a mí donde me inviten a hacer música yo agarro la verdulera y salgo, no tengo problema. Es como un estilo de vida, digamos, más allá de hacer música, porque a veces uno hace música profesionalmente o no. Yo siempre pienso que no lo hago de manera profesional porque no he estudiado y lo hago porque me gusta, porque lo siento, porque uno lo lleva adentro, porque uno se crió en este, digamos... El ambiente. En este ambiente. El ambiente de criollo. Entonces, todo un conjunto, como vos decías. Sí, sí, es un criollo. Así que... A lo criollo... Más que nada para eso, para compartir, para compartir con la gente, con los amigos. Y qué sentís cuando vos ves que tu música la bailan, desde los nenes hasta la gente grande. ¿Qué sentís en tu ser? Y me siento, me siento bien, por decirlo de alguna manera, porque uno hace música con el propósito de alegrar o de transmitir capaz que algún recuerdo, porque la música que hago, a veces mi compañero me gaste, me dice que es música de la época, que la bailaban en el Titanic, dice él. Ah, sí, pero él también estaba, ¿eh? Porque es música de antes. Él también andaba, porque me parece distinto. Y yo siempre digo que era música que escuchaban los abuelos, las abuelas. Exactamente, sí, sí. Entonces, cuando vos tocas, más allá de que pueda ser algo alegre o puede ser algo más nostálgico, depende de la melodía de la canción, es lindo porque... Poder recordar a aquellos... Hay mucha gente que por ahí, viste, recuerda a su abuela, a su abuelo, a... Y lo que yo te decía fuera de cámara. Ay, sí, que... Porque, bueno, mi abuela tocaba el instrumento y yo también me crié entre criollos y campesinos. Claro. Y por eso, por ahí te hace una cosita, ¿no? Cuando escuchás decir, uy, mi abuela tocaba ese mismo tema que estás tocando vos. Sí, porque son temas de antes. Y particularmente a mí lo que me interesa es que no se pierda esa música. Porque toda la música es linda y los ritmos de ahora también y cómo se está llevando a cabo todo lo que es el chamamé y todo, todo es válido, todo es lindo. Sí, se respeta todo. Pero es lindo rescatar. También los de antes, ¿no? Y algún viejito por ahí, algún lagrimón se le escapa. Sí. Porque me ha pasado de que he estado con grupos de amigos y en la radio, la radio nacional, nuestra querida radio nacional. Escuchan a Vanina Gómez y sí, es una cosa que se le... La nostalgia le viene y alguna lagrimita brota por ahí. Así que eso es lo que yo hago el hincapié contigo. Porque sé que realmente lo haces de corazón y con un sentimiento especial. ¿Eso es lo que se ve? Eso es lo que se ve. Bueno, me alegro entonces. Es lo que se escucha. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría, por supuesto. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría. Uno a veces lo hace porque le sale y si se puede transmitir, bueno, es una alegría. Nos encontrás en YouTube como Bariloche por los caminos de la patria. ¿Qué es lo que más te gusta interpretar, por ejemplo? A mí lo que más me gusta interpretar son los balsecitos camperos. No sé por qué. El balseado, el balseadito, el balsecito. Verle la cara a la gente cuando baila. Eso me gusta. Me gusta interpretar los balseados, los balsecitos. Sí, sí, sí. Porque obviamente que el chamamé es hermoso, todo el chamamé me gusta, más que nada los de antes, pero con toda la música pasa. Me gusta interpretarla, pero no sé qué tengo con el balseadito. Sí, te puede, te puede. Algo, algo. Sí, algo especial. Yo creo que a todos los músicos, a todos los músicos, hay cositas que nos movilizan. Como que es más de acá, como que es más de nuestra Patagonia. De la parte del campo, viste, más así como. Claro, porque como yo te decía hace un ratito, cuando un viejito se emociona y escucha tus canciones, tus interpretaciones, como dijiste hace un rato, no sos profesional, pero llegar a movilizar a ese sentimiento de una persona que ya está grande y que por ahí a lo mejor dice, la nostalgia, no se escuchan más los balsecitos. Claro. Sí, por ahí sí se escuchan. No tanto capaz, pero sí. Sí, ojalá y estuvieran muchas veninas. Hay mucha gente. ¿Sabés qué pasa? Sí, yo creo que hay mucha gente que toca la verdulera en el campo. Hay un montón. Pero quizá hacerlo visible es diferente. Sí, 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 totalmente. Poder representar eso es... no sé si la palabra sería honor, pero a mí me parece que es lindo poder representar todo lo que lleva hasta la música. Nuestras tradiciones sobre todo. Sí, pero siempre conozco gente que toca la verdulera y me gusta que sean amigos, amigas para ver, para seguir aprendiendo, melodías, porque por ahí alguno busca esas canciones en internet no aparecen, entonces no sabés cómo se llaman porque son melodías de antes que capaz que no le sabés ni el nombre, pero por ahí las escuchaste en algún lado, en alguna fiesta de campo así familiar y entonces es lindo poder decir, bueno, ¿y ese cómo se llama? Y a ver, escucharlo y hacerse amigo y poder compartir la música, de eso se trata. Poder rescatar, por ejemplo, la autoría también, de quien hizo ese tema musical tan bonito, que uno puede compartir. Poder rescatar, por ejemplo, la autoría también, de quien hizo ese tema musical tan bonito, que uno puede compartir la música y poder compartir la música. Poder rescatar, por ejemplo, la autoría también, de quien hizo ese tema musical tan bonito. Poder rescatar, por ejemplo, la autoría también, de quien hizo ese tema musical tan bonito. Poder rescatar, por ejemplo, la autoría también, de quien hizo ese tema musical tan bonito, que uno puede compartir la música y poder compartir la música. Sí, siempre estaba con mi compañero por ahí trabajando en fiestas familiares y en la excursión que va hacia Perito Moreno, a la parrilla Los Juncos. Ahí te pueden encontrar. Ahí estamos, gracias a Diego. Después de comer un rico asado. El mejor asado. Exactamente. De la zona que hace Juan Carlos Cárcavo. Ahí pueden ir también, si no querés ir a la excursión del tren, podés reservar tu mesa y te vas de forma particular. Para poder compartir un asado en la estepa, bien tradicional, con música y con un compañero, un poco de folclore, después algún chababecito, alguna cumbia, porque él se dedica más a la cumbia, entonces la gente se va bailando. Exactamente, alegrar un poco al corazón. Y bien como se hacía antes en el campo, acordeón, guitarra, bombo y nada más. Sí, sí, sí. Siempre trato de rescatar eso, sin pistas, sin muchos instrumentos, sin... Es como se hacía en el campo, la señalada, en la fiesta familiar y la gente se divertía una semana entera más o menos. Sí, sí. Así lo más simple. Sí, bueno, así que bueno, esa simpleza es tan lindo de poder vivirla, la simpleza de la persona que nació aquí en nuestro Patagón. Claro. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Poderte así de tener el orgullo, bueno, tenemos a una acordeonista. Varias, hay varias. Sí, hay varias, pero como decís vos, a veces están medio escondidas, a veces por razones de trabajo tampoco pueden y bueno, no se muestran porque como estamos viviendo también el tema de la plata, que cada día vuela más alto, hay que trabajar y no se puede dedicar. Uno a veces piensa, bueno, uno tiene un instrumento, sale, toca, pero qué valor, cuánto, ¿no?, que tienen los instrumentos hoy en día poder repararlos, mantenerlos, mandarlos a otros lados para que los reparen, que le hagan, por ejemplo, ahora tengo que hacer un fuelle nuevo, afinaciones y todo y el trabajo del músico no es fácil tampoco. Sí. Porque lleva mucho esfuerzo. Hasta una cuerda de una guitarra. Claro. Después ahí te va a pagar eso. Todo tiene su valor. Todo tiene su valor. Bueno, por eso a veces pienso que capaz que alguno, cuesta también. Sí. Entonces, pero bueno, cuando se hace el corazón. Exactamente, todo tiene que fluir. Sí. Y de alguna manera se arreglan para seguir arriba de un escenario. Así es. Tenemos la bendición que nos dan el espacio y que podemos hacerlo, porque también no es fácil. ¡Gracias! 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 A veces sí, por ahí. Es que fue algo también sin ánimo de hacerme conocida ni nada. Sino es todo así por que a uno le nace o hacer las cosas de corazón o para agradecer. ¿Y dónde lo pudiste grabar eso? ¿Acá en Mariloche lo hiciste? No, en San Martín de los Andes, en el estudio de Ricardo... Ay, no me acuerdo el nombre. En una época grabada en los Verbel ahí. En San Martín de los Andes. Ricardo Pará, creo. Y ahí él me grabó el CD y me fui a San Martín, embarazada de mi segundo hijo, con mi otro nene y con mi abjordión. Y allá encontré músicos que no conocían, los conocí. Y digo, vamos a grabar. Y te acompañaron. Y te acompañaron. Sí, me acompañaron. Muy bueno. Así que compartimos eso y grabamos un disco. Me acuerdo que me... Yo quería hacer algo como personal. Y el hombre me dijo, no, tenemos que mandar a hacer, no sé, discos, copias... Oye, pero ¿qué quiero tantas? Y era una para mi papá, otra para mi hermana. O sea, no, era para... Vos estabas en tu casa. Sí, sí. Y mandó a Buenos Aires en ese entonces, en el 2012. Y llegaron los discos. Y yo, ¿qué hago con tanto? ¿Qué voy a hacer? Si era uno, así como te digo yo, para regalarle a mi mamá, no sé. Y bueno, mi mamá vivía en el sur. Entonces ella viajaba mucho por el sur porque se dedicaba a vender. Y vendió todo. Así que, feliz. Por allá por el sur. Feliz. Se vendieron todo, gracias a Dios. Y... Una linda época. Y ahora, ¿qué pensás? Que si puede surgir la ocasión de volver a grabar, grabarías, ¿no es cierto? Sí, la música sí, siempre. Para con Paquito. Ahora hay mucho más tecnología y todo. Sí, sí. Yo creo que es un poco más fácil. Es un poco más fácil, sí. Y menos costoso también para el que va a grabar porque ese también es otra que hay que... Esa es otra. Sale una moneda eso. Sí. Me encanta... Levantad. No. Almas. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Beni, yo te agradezco un montón. Has engalanado los estudios con tu presencia y, por supuesto, lo que más rescato es la humildad que tenés. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. No, te agradezco a vos por la invitación. Veníamos hace rato ya que amagábamos y amagábamos. Y siempre soy muy agradecida de que le den un espacio a este instrumento. A la verdulera en sí. Que le den un espacio, en una radio, en un programa, en un baile, en un cumpleaños. Siempre soy agradecida de corazón. Me emociono, mirá. Sí, sí, sí. Se nota. Se nota porque hasta cuando tocas el instrumento, uno que está pegado a eso, porque yo lo amo esto, porque, como te digo, tengo esas raíces ya de mi gente, y te das cuenta cuando el que está interpretando el instrumento se emociona al tocar. Y eso es lo más lindo. No le importa si sale perfecto. No, eso siempre digo yo. Mirá, te cuento, ya te conté, pero se me traban todos los dedos, porque mi mano tiene una discapacidad muy grande, y se me traban todos los dedos. Y no se nota para nada. Por eso siempre digo, a mí no me importa si me equivoco, o si se me traban los dedos y le pifio. Bueno, me importa compartir y pasarla linda, hacer amigos, amistades, y esto que es la música, que por ahí se lleva, y bueno, y seguir en este camino, mientras Dios me lo permita. Exactamente. Pedirle la salud a Diosito para que nos acompañe en todas las cosas que uno ama hacer. Tal cual. Bueno, Bani, te agradezco un montón desde este lugarcito, y bienvenida, y cuando usted lo disponga, acá tiene un lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación, a vos y a tu familia tan linda que tenés. Bueno, gracias, Bani. ¡Gracias! 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 Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Hoy acompañó en guitarra a Vanina Gómez Germán Huentemil. En el próximo programa nos va a interpretar temas como solista. ¡Gracias! 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 Y Javier, hace un alto mi guitarra para saludar con gusto al prestigioso programa. Estoy pensando yo ahora y me han de faltar palabras en total agradecimiento a esa tu audiencia gaucha que seguro que me escuchan en rincones de mi patria. Estoy pensando también, fue muy linda la mateada que compartí con amigos que conozco de la infancia. Estoy pensando señores, se me traban las palabras, que gusto que es compartir por camino de la patria.